Hola a todas bienvenidos un nuevo día a mi canal y hoy os presento uno de los vídeos que creo que casi a todas más nos preocupa al menos a mí sí me preocupa un poco y he visto muchos vídeos y muchas recomendaciones de otras mamás y a mí han empezado a preguntarme también por ello y son dos cosas muy importantes que nos afectan un poco físicamente en el embarazo y la primera de todas son las estrías y la segunda sólo algunas lo podemos padecer y somos las que tenemos piercing en el ombligo es una preocupación y además yo veo que hay poca información sobre ese tema este tema quiero tratarlo varias veces por lo menos otras dos veces más seguramente y es que ahora mismo voy de novata como cualquier persona que no tiene ni idea de nada es verdad que he buscado algo de información pero para el otro embarazo más bien y no volví a preguntar nada más entonces seguramente que va a haber cambios ahora mismo hago ciertas cosas que luego tendré que modificar o según me vaya informando tendré que cambiar un poco la rutina vamos a empezar con el tema estrías antes de nada que salgan o no salgan estrías dependen de varios factores muy importantes y que no se pueden controlar el primero es tu tipo de piel y también tu genética hay personas que son más predispuestas a que les salgan estrías y otras que no hay personas que tienen la piel mucho más elásticas que otras personas que se mantienen hidratadas mucho mejor que otras entonces esos factores los podemos intentar controlar pero obviamente se nos escapa un poco de las manos entonces hay trucos para intentar facilitar las cosas a la piel y que ésta se estire un poquito mejor a lo largo del embarazo no hay que olvidar que las estrellas pueden aparecer por muchas partes sobre todo en la tripa verdad de la barriga pero esto no significa que sólo ahí se resienta la piel obviamente la piel se resiente en todo el cuerpo en el embarazo porque estamos siempre ante cambios hormonales y ante cambios de peso no sólo de peso por comer por engordar por el bebé no también hay pesos por la retención de líquido por la hinchazón por millones de cosas y eso también hay que controlarlo cuando alguien se da cremas se hace tratamientos para hidratar la piel suele enfocarse mucho en lo que son las zonas más peligrosas que es la tripa que es la que más nos va a cambiar el pecho y los muslos eso es lo que más va a cambiar en nuestro cuerpo pero ojo recordemos por ejemplo que muchas chicas se nos hinchan los tobillos o se nos hinchan las piernas eso también hay que cuidarlo porque esa piel también sufre en este vídeo no voy a hacer ninguna publicidad de cremas milagrosas porque yo no las he probado y estoy ahora mismo probando alguna que además quizás no me haya hecho mucha gracia así que ahora lo explicaré todo la primera crema que a mí me han recomendado es trofolastín dejaré una foto por la pantalla porque es de las que más recomendaciones he visto y de las que dicen que funciona es una crema un poquito cara creo que rondaba como cada bote a 25 30 euros no lo sé sí que es un poco cara pero casi todo el mundo asegura que funciona mucho mi problema fue que al llegar a la farmacia no tenían esa crema y tuve la necesidad de comprar otra porque pues porque se me echado el tiempo encima y me encontré en el cuarto mes casi quinto mes sin haberme echado nada específico para las estrías y siempre dicen que es muy bueno ir preparando el cuerpo mucho antes de que todo el cambio suceda y a mí esta vez me ha pillado el toro así que en aquel momento decidí comprar una que me recomendó la farmacéutica y que ahora os diré las partes buenas y las partes malas antes de empezar con esas cremas específicas yo recomiendo que siempre te hidrates bien la piel de todo el cuerpo yo por ejemplo siempre siempre soy muy maniática con esto de las cremas y me he hecho mucha crema no todas las cremas son buenas ojo muchas te dejan la piel muy suave pero no significa que hidraten bien y ese es el problema de muchas cremas baratas o cremas que a lo mejor llevan muchos productos químicos entonces yo ahí no entiendo bien no os puedo recomendar nada yo cuando me vine a vila lo que decidí es comprar una crema hidratante normal porque la necesitaba porque no tenía ninguna y compré esta súper barata que estaba en una promoción que es la de deli plus de aceite de oliva de toda la vida porque mucha gente recomienda la crema nivea pero es demasiado pastosa a mí me cuesta mucho dármela y lo único que me la doy es cuando me la combino con el aceite porque parece que la mezcla es buena pero ya os digo que a mí por ejemplo este tipo que son un poco más ligeritas y muy hidratantes me gustan más esta crema es la primera que he estado usando y simplemente a modo de hidratante general puedes usar cualquier otra la doy directamente casi de cabeza o sea desde cuello a pies por todo el cuerpo porque a mí se me deshidrata mucho 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 la piel esta crema la he ido combinando también con este aceite es un aceite de almendras que también lleva rosa mosqueta la rosa mosqueta es fundamental para las estrías dicen que es maravillosa yo no la he podido encontrar pero me recomendaron esta y me gustó porque además es un producto que no está testado en animales y que es muy natural es de farmacia pero más bien parece de herbolario el aceite de almendras a mí siempre me ha gustado mucho lo he utilizado y entonces como éste también me ha enriquecido con rosa mosqueta me parece adecuado me compré este botecito y yo lo uso normalmente después de ducharme me doy todo este aceite porque a ver es un aceite me ha sorprendido mucho porque no es tan tan pringoso como otros que yo me he echado lo absorbe muy bien la piel y eso me gusta entonces el problema de esto es que debería echármelo todos los días todos los días no tengo tiempo suficiente para embadurnarme de tanto potingue como siento que el aceite sí que hidrata pero no lo suficiente como una crema lo que hago es combinarlo con los dos cojo un poquito de la crema y le echo un par de gotitas de aceite eso lo mezclo bien y entonces me empiezo a dar por todo el cuerpo con estas dos cosas y la crema específica que yo me he comprado al no tener la otra y que creo que voy a comprar la otra es ésta se llama lirac también hay muy buenas referencias sobre esta crema y lo mejor que os puedo decir es que es una crema diferente a todas las que yo he toqueteado de estrías y es que es una crema que es como un gel no es crema para menos lo voy a enseñar es como un gel no huele ni bien ni mal es un gel que se absorbe rapidísimo no es crema como veis no parece crema si lo veis en la piel directamente se queda como una película que cubre todo que hidrata muy bien y casi el tacto es como agua no no es no es esa pastosidad entonces que os diría de esta sin duda la mejor que puedes comprar para el verano y si tienes la piel grasa y no te hace falta una hidratación extrema o si utilizas otros productos y la que tú quieres más específica no la quieres súper pringosa entonces genial te va a venir genial a mí qué pasa que he notado que si sólo me doy esa por ejemplo que es la que suelo darme por la noche no noto que me hidrate noto que se me queda un poco como externamente no noto que filtre bien y que llegue a todas las capas de la piel no estoy segura esa es mi sensación no noto lo mismo como por ejemplo con la otra crema que simplemente es hidratante y que veo que la piel responde enseguida con ésta sí que es verdad que la hidrata pero es como como si la hidratara a base de agua puede que sea muy bueno porque ya que yo utilizo lo otro también puede venir bien este otro tipo de cremas no lo sé de momento voy a seguir utilizando la no voy a saber seguramente si funciona mucho porque ahora mismo la tripita no es tan grande como para saber si salen o no las estrías pero bueno supongo que si la sigo utilizando es una ayuda extra para el cuerpo y después buscaré la otra a ver si me convence un poquito más y os haré la comparación ahora el tema que a mí personalmente ahora me está empezando a preocupar es el piercing yo tengo un piercing en el ombligo que seguramente todas lo habéis visto este piercing de momento no me ha dado problemas llevo un piercing que es muy chiquitito ahora mismo lo enseño como veis son sólo dos bolitas realmente es son dos bolitas de las que se ponen aquí arriba yo las he combinado porque me es muy cómodo llevarlos así y generalmente en invierno siempre llevo este tipo de pendiente no me gusta cargar demasiado el ombligo y además se engancha con los pantalones y todo eso y puede ser fatal entonces yo siempre llevo un piercing chiquitito y cuando me pongo unos bonitos y que me gusta que sean sencillos pero con brillantes o sea me gusta que brillen todavía no me está molestando pero si noto que la zona está empezando a tirar un poquito más y que el ombligo está como saliendo un poquito hacia afuera no saliéndose del todo pero sí que no está tan hundido como yo lo tengo normalmente y me estoy empezando a plantear el qué hacer no sé si alguna de vosotras lo ha tenido he oído de todo de todo de todo gente a la que asegura haberse rajado por el centro gente a la que luego se le ha quedado fatal muy estirado y personas que ni siquiera se lo han tenido que quitar en el embarazo porque no han notado prácticamente nada solo que la piel se estira pero luego vuelve a la normalidad como el resto tengo un par de planes ya me diréis vosotras qué os parece el primero es encontrar un piercing de estos que tienen un palito de silicona más largo de lo habitual que son los especiales para el embarazo yo aquí no lo he encontrado todavía en ninguna tienda entonces lo tengo que buscar por internet suelen ser piercings muy largos para permitir que la piel digamos se adapte un poco a esa zona del agujerito no sé cómo funcionarán pero voy a intentar buscarlo para ver si me apaño con ello y otra cosa que he pensado es recurrir a lo típico de toda la vida al hilo de seda o incluso a este hilo quirúrgico que utilizan los médicos para dar puntos porque he pensado que si consigo ponerme ese hilito por dentro va a ser muy finito muy pequeñito puedo moverlo para que no se me cierre el agujero y entonces no creo que me moleste en sí no tendré dos bolitas ahí ni nada no creo que quede muy estético pero cuando voy a estar más gordita digamos va a ser en puro invierno y eso no me va a importar en absoluto lo que es que no quiero que se me cierre hay muchas personas que se lo quitan directamente y no se les cierra otras personas que se le quitan se le cierran y se lo vuelven a abrir y yo no no quiero que se me cierre porque porque yo cuando he probado a quitármelo un par de días noto que se me empieza a cerrar y eso me da pánico porque mi historia con este piercing es un amor odio y es que me encanta me gusta tener ese piercing en el ombligo aunque esté un poco torcido que a lo mejor os habéis dado cuenta por ya os digo de esta mala experiencia y es que me tardó mucho en cicatrizar me dolió un montón hacérmelo sinceramente no os puedo mentir en eso me dolió un montón y tardó casi un año o más en curar bien entonces ahora que llevo tantos años que no me da problemas no quiero ni pensar quitármelo para volvérmelo a hacer otra vez no lo voy a pensar ni lo voy a hacer voy a intentar mantenerlo como está y lo mejor posible otra pregunta que me ha hecho mucha 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 gente es si afecta al bebé o en algo se afecta en algo el piercing no no afecta en absoluto al bebé para nada o sea es un pendiente como éste con un agujerito de entrada y uno de salida que es en digamos en la piel o un trocito de carne pero no es nada no tiene nada que ver con lo que es la parte interna de tu cuerpo es totalmente externo es como si nos lo hiciéramos aquí yo pregunté a mi ginecóloga porque claro habrá mucha gente que vaya con estas mismas dudas y ella me dijo que ni me preocupara que no afecta en nada ni siquiera en las ecografías a mí no me han hecho quitármelo nunca también me ha dicho que la piel puede responder como ya os estaba contando de mil millones de maneras diferentes que sólo me lo quite cuando esté realmente incómoda que actúe un poco como no sé por lógica no por lo que vea ni por lo que lea sino que si me molesta me lo quite que si noto que debo ponerme otro me lo ponga e intente cuidarlo lo mejor posible como el resto de la piel y ya está no sé si sabrás del vídeo mucho porque ya os digo que este primer vídeo es como un poco introducción y para plantearos casi mis dudas en los siguientes intentaré informarme mucho mejor y daros productos que creo que realmente funcionen que vea que son buenos y para ver si encontramos una solución a esto de los piercings nos vemos muy muy pronto en el próximo vídeo y os mando un fuerte beso a todos hasta luego